El día de hoy, Vladimir Putin ninguneó a Donald Trump y señaló que si bien se van a reunir en el G20, él dijo, pero ¿cómo para qué? Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otro video con Toño Villamil. Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Un saludo a los amigos del canal. Y el día de hoy, Vladimir Putin tuvo una de estas cosas medio raras, bueno, aunque en México ya es más o menos, estamos acostumbrados, pero en otras partes del mundo, en donde se expuso durante, creo que cuatro horas, una serie de preguntas y respuestas de los medios de comunicación y de otros rusos, creo, sectores rusos. Y ahí dio muchísimas declaraciones este presidente ruso, Vladimir Putin. Y vamos a hablar en varios videos, pero el día de hoy vamos a hablar sobre lo que dijo sobre Donald Trump, porque lo ninguneó. Dijo, este Trump, ¿qué le pasa? Pero aquí Toñito nos tiene los detalles. Cuéntanos, Toño. Hola, Nacho. Así es. Hoy tocó el programa Línea con el presidente. Así se llama. Es un programa que Putin sacó. Cada vez va durando más. La primera vez duró una hora y media, la segunda dos horas y media y ahora fueron cuatro horas veinte minutos. Uf. El video está disponible en internet para quien lo quiera ver. Pero en realidad él es una, digamos, una audiencia con los ciudadanos rusos. Ok. De todos los temas. Hablaron de la basura, hablan del empleo, hablan del seguro. O sea, 1.5 millones de llamadas habían llegado antes de que iniciara el programa. No me digas. Sí, entonces, casi dos millones de llamadas. Ahí hubo un centro de monitoreo. Ahí estamos viendo las imágenes como están bastantes empleados rusos. En el set él estaba con los conductores y ahí están también los ciudadanos, ¿no? Una serie de empresarios, gente representativa. Y desde sus celulares, sus tabletas, la televisión, etcétera, todos los rusos viendo a Putin hablar. Una mañanera macro, ¿no? Anual. Una macro mañanera anual. Anual, ajá. Y entonces ahí Putin, dentro de todos los temas, obviamente, salió el de la política internacional, el de la política exterior de Rusia. Y bueno, él habla de las sanciones. Le preguntaba mucho, Nacho, ¿qué onda? ¿Cuándo van a acabar las sanciones? Porque la gente, pues, se pone nerviosa, ¿no? El de Estados Unidos contra Rusia, ¿no? Así es. Y, bueno, pues, Putin muy sereno hace al responder. Vamos a ver este video de lo que él respondió respecto de las sanciones. Bueno, para empezar, ¿qué es reconciliarse? No hemos tenido ninguna pelea con nadie y no queremos pelear con nadie. ¿Y qué resultado podría tener? ¿Qué ganaríamos con esto? ¿Qué perderíamos? Es que con todas estas restricciones, Rusia, en estos años, desde el año 2014, perdió unos 50 millones de dólares. Y la Unión Europea perdió 240.000 millones de dólares. Estados Unidos, 17.000 millones de dólares. Japón, 27.000 millones. Y todo esto afecta al mercado laboral en estos países porque pierden nuestro mercado. He hablado sobre estas pérdidas que hemos tenido, es una cifra aproximada, pero también tuvimos ciertos beneficios. Para empezar, tuvimos que ponernos pilas para pensar qué debemos hacer en diferentes sectores de la economía para progresar. El programa para sustituir las importaciones también nos obligó a desarrollar algunas ramas donde no éramos competitivos antes. También tuvimos avances en la agricultura, en la maquinaria. Si nos hubieran dicho hace 10 años que íbamos a exportar productos de agricultura para 25.000 millones de dólares, no lo habríamos creído. Le habríamos estrechado la mano a esta persona y la habríamos agradecido por sus buenas intenciones. Pero ahora es así. Incluso tratamos de aumentar estas exportaciones para 45.000 millones de dólares para el año 2025. Entonces, en muchas direcciones, estas sanciones nos han dado un impulso, nos han motivado. Pues brutal, ¿no? O sea, que al final las sanciones de Estados Unidos contra Rusia le han pegado más a los aliados de Estados Unidos que a los rusos. De plano, ¿eh? O sea, estas cifras que dan son estratosféricas. 50.000 los rusos, digamos, y 240, 250.000 los europeos. O sea, imagínate. Sí, brutal, brutal. Un poco también lo que ha pasado con China. Pues las sanciones hacia China, hacia Huawei, le han pegado más a Apple, a Android, o sea, a Google, a Qualcomm y a otras empresas norteamericanas que a los chinos también, ¿no? Y al consumidor estadounidense. Claro, también. Entonces, como dice una frase, ¿no? No me ayudes, compadre. Entonces, Trump, lo que... Y él lo decía aquí, lo decía, este... Cuando viene la etapa, precisamente, de hablar del diálogo. Le preguntan, Nacho, un empresario que está ahí en el... En este programa de línea directa con Putin, le preguntan, oiga, ¿qué opina de esta diplomacia tuitera de Trump, no? O sea, que todo por tweet. Y entonces, muchos tenemos... Bueno, estamos viendo que usted quiere reunirse con él, pero va a salir algo positivo para Rusia. Recordando que Donald Trump ya confirmó que se va a reunir con Vladimir Putin en el G20, ¿no? Y entonces ahí Putin dice, yo espero que Estados Unidos algún día se dé cuenta del error que implican las sanciones, ¿no? Vamos a ver el video de lo que respondió Putin al respecto. ¿Puede Donald Trump influir en mejorar relaciones entre nuestros países? El diálogo es algo bueno siempre, siempre se requiere, y sin duda alguna, si la parte norteamericana está interesada en esta reunión, estamos dispuestos a dialogar, en la medida en que estén preparados nuestros socios. Vemos lo que está pasando ahí, en la política interior de Estados Unidos, incluso si el presidente Trump quiere hacer algunos pasos, existe una gama amplia de restricciones, y es que es más ahora cuando existen requerimientos de la campaña electoral que ya se empezó. Creo que es algo difícil y nuestras relaciones también serán difíciles, creo, porque se especulan en las relaciones rusoamericanas, tratan de inventar cosas, falsedades que no se prueban, pero no obstante, con este tipo de esfuerzo que podría encontrar una mejor aplicación, esto sigue haciéndose. Cuando estén preparados nuestros colegas, responderemos del mismo modo, ya que tenemos mucho que conversar en cuanto a la seguridad internacional, en cuanto al acuerdo Start, que se está terminando, está venciendo, y en cuanto también a la economía, porque las empresas estadounidenses todavía están en el mercado ruso, no se van. Creció 5.000 millones el comercio que cayó durante la presidencia de Barack Obama. Y en cuanto a las sanciones, desde mi punto de vista es un error muy grande de parte de Estados Unidos. Espero que lo entiendan y lo corrijan. ¡Ah! ¡Pues qué terrible, ¿no? O sea, Vladimir Putin ninguneando a Trump, que se dice que es el hombre más poderoso del mundo, pero bueno, le exhibe Putin de que pues era muy poderoso, pero muy también limitado por el llamado establishment de Estados Unidos, ¿no? O sea, pues ni con tanto poder, ¿no? La verdad es que yo no veo así a Putin con muchas ganas de reunirse con Trump. Sí, o sea, por eso lo que dice en el video, ¿no, Nacho? O sea, vamos a esperar a que estén preparados. O sea, como diciendo, a ver, Trump, porque lo señalan en el video, ¿no? O sea, están en la campaña electoral. Claro. En ese momento ya se atravesó el tema de la campaña. Trump, todas sus decisiones van a estar influenciadas por querer reelegirse. Entonces, no está listo para negociar con Rusia, porque Putin lo que dice, bueno, sí, vamos a hablar porque tenemos muchos temas de los cuales hay que salir del hoyo en el que estamos. Pero bueno, cuando estés listo, ¿no? Más bien, creo que con estas declaraciones Putin, Nacho, está especulando que Trump no logre la reelección. Está como esperando decir, ¿sabes qué? No lo sé, la verdad es que, bueno... Estamos mejor a hablar luego, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque los rusos, supuestamente, según los Estados Unidos, los gringos, fueron los que llevaron a Trump a la elección, ¿no? A la Casa Blanca. ¿Qué más dijo Benioot Putin? Habla también del tema de la competencia desleal. Se refiere al asunto económico y lo que le hicieron a Huawei. Huawei, ah, cómo no. Porque hay una empresaria, digamos, ella tiene un... Ella es la empresaria, lo que es Google, en América, allá en Rusia. Ok. Entonces, la invitaron ahí y ella lo que plantea, bueno, es la competencia desleal. Cómo Rusia puede crear sus propias empresas de telecomunicaciones. Y sí, reconoce Putin que, bueno, estamos orgullosos de ustedes, le dice a la empresaria, pero, bueno, vean lo que le hicieron a Huawei, ¿no? Entonces, vamos a ver este video cómo le responde. Tenemos mucho respeto. Y en cuanto a orgullo, hay que estar muy atentos. Es que todo el mundo estaba orgulloso de los avances de Huawei y miren la situación que tenemos ahora. En el mundo de hoy, a menudo aparecen métodos de competencia desleal. Hay que crear tecnología especial. También, por ejemplo, en Skolkovo se ha creado un polígono para probar los aparatos no tripulados. Tenemos que crearlo en otras regiones, tenemos que ampliarlo y hacerlo con más rapidez. Pero también es algo que quiero subrayar, y lo ha dicho usted, es que tenemos un mercado abierto, protegido. Y una empresa tan maravillosa como Yandex tiene una competencia con, por ejemplo, Google. Bueno, pues, muy claro, ¿no? Creo que Vladimir Putin, sobre el tema general de la competencia y la guerra económica, creo que todo el mundo también lo tiene claro, hasta los Estados Unidos. De que, pues, Estados Unidos está obsesionado para que no le quiten el liderazgo en las telecomunicaciones, a pesar de que se los quitaron. Pero aún así, de todos modos, es relevante como ya es la segunda vez, en menos de un mes, que ha defendido a Huawei y Vladimir Putin. Recordando que en un foro económico de San Petersburgo también defendió a esta compañía china. Pues sí, Nacho, la verdad es que el presidente Putin, esos son los temas principales que tocó en este enlace que tuvo con sus habitantes en Rusia. Y muy interesante por las posturas que da, ¿no? Este, hay como que con Trump no ve posibilidades en estos momentos de que se pueda hablar seriamente o que le den permiso, ¿no? Pero boicotando, de todos modos, ¿no? O sea, este Vladimir Putin, la reunión, ¿no? O sea, bajando las expectativas de que vaya a haber alguna buena noticia. Y yo creo que también, de una otra manera, los chinos no verían, en ese sentido, alguna buena noticia, ¿no? No sé. No, ya es día 20, pues es la próxima semana, creo. Y, bueno, pues vamos a ver qué sucede. Muchas gracias, Toño. Estamos al pendiente, Nacho. Que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video.